Hola, soy Pepe Hinojosa. En esta ocasión he pintado la iglesia mayor prioral del puerto de Santa María. El material que he usado ha sido un blog de dibujo de acuarelas de 220 gramos. El boceto lo hice con el lápiz de Stanley número 4H de punta dura. He usado también para las sombras un pilot V-Ball 05, un pilot plumilla, Edith 1200 negro y carboncillo. Al final del dibujo pasé agua con este pincel. No dispongo de la grabación completa, pero os comento que el boceto previo lo hice con el lápiz de Stanley del número 4H y a mano alzada. No use reglas. Y luego seguidamente empecé a sombrear con los pilot, con el pilot V-Ball 05 y con el pilot plumilla. Las partes más intensas de sombreado me ayudé con el Edith 1200, que es algo más grueso. También en partes de la sombra las hice con el carboncillo y quería hacer un dibujo rápido sin detenerme en detalles. Y cuando di por terminado el dibujo, pasé el pincel con agua por algunas partes y dejé algunas partes libres de agua para darle un efecto más luminoso. Y este es el resultado final. Espero que os guste.